Pues, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, advirtió, se está curando en salud esta, yo creo que oyó ese refrán de cuando las barbas, etc. El vecino dijo, si entran aquí a mis barbas aplastados de manera inmisericordia. Sí, pero eso quiere decir, fíjate que nos afecta, que aumentará la seguridad a lo largo de la frontera. Y, olvida, claro, ella nació en Estados Unidos, pero pues que más napolitana puede ser que llamándose así, Janet Napolitano. Olvida lo que ha sido Italia en la historia de la criminalidad, y sobre todo los mejores gánsters del mundo y también mujeres han sido italianos. No se llamaban Janet, pero tenían otros muy parecidos. Por eso está ella ahí, si la cuña tiene que apretar, tiene que ser de la misma. Hoy les digo a los carteles, ni siquiera piensen en traer su violencia y sus tácticas a este lado de la frontera. En la Universidad de Texas, en El Paso, se encontrarán con una respuesta aplastante. En el Paso, algunos asesinatos el año pasado. En Ciudad Juárez, tres mil. Sí. Ya están esperando el efecto cucaracha. Ellos ya lo tienen encima casi. Y como ella es la responsable de la seguridad interior, pues tiene que hablar golpeado, y es lo que está ocurriendo. Pero pues ya los cárteles mexicanos están posicionados del sur de Estados Unidos, de todas partes, de todas partes. La camorra ya es mexicana allá en Sicilia. No sé, ella es de la camorra, pues es napolitana. Sí. No, no, están en Europa. Sí. Oye, no acaban de descubrir a tres inocentes sobrecargos. Llegando a Europa bien cargados. Sí, sí, sí. Más de 100 kilos entre tres. Sí. Oye, que están pensando. Claro que el consumo en Estados Unidos, ¿quién lo va a abatir? ¿Quién lo va a echar abajo? No, no se ha modificado. Y claro, Estados Unidos pues es la fuente de los recursos, es el mercado. Y los propios carteles tienen que cuidarlo. Es decir, ahí es de donde se saca el dinero. No creo que ellos hagan algo para perjudicar ese mercado. ¿Cuántos túneles han descubierto entre los dos países? ¿Y cuánto tiempo funcionaron antes de ser localizados? No creo que ellos han descubierto una casita. No creo que ellos han descubierto los derechos, unos unos anos de Lima. No creo que el trabajo es la算 attitudes y por otro lado de los países.